Porte Fino, en las cámaras del compa Paco y el sonido del compa Edgar, dejando marca Se llama Las 2D, de la Inédito y Sebasta Dallas Somos puro United Music Production, viejo, y como dice En Las 2D se la lleva, en Denver es donde la siembra Se va a dar las a venderla, pues maneja buena mercad Cuando recibe la feria, se avienta una buena peda Con sus compasiones viejas, le dan hasta que amanezca Allá por Dallas se pasea, anda quemando de la buena La gente en Denver se cosecha, anda soltando madera Le gusta tirar desmadre, un buen carro trae a madre Con plompa desestresarse, y botellas pa' enfiestarse Cuando termina la fiesta Para Denver se regresa, para seguir trabajando Pues hay que sembrar más mercad Se va a despedir el borro, otro viaje ya se acerca El negocio anda con todo, ya se va otra vez a Texas Ya allá por Dallas se pasea, anda quemando de la buena La gente en Denver se cosecha, anda soltando madera Le gusta tirar desmadre, un buen carro trae a madre Con plompa desestresarse, y botellas pa' enfiestarse De las dos D se la lleva Jorge Pino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!